Uy, lele, susa 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 Oye, susan Ingan aman matemoc también lama El amén sawa nami terus morongka Engan aman Tan isa rohan lunturu, baby Ingan aman laikona terus morongka Domi pura sinano ama Malu kami wa kia kia kramatra Oye, susan Ingan aman matemoc también lama El amén sawa nami kia kramatra Oye, susan Ingan aman matemoc también lama El amén sawa nami terus morongka Ingan aman Engan aman Engan aman Engan aman Engan aman